¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama y bueno, en esta ocasión les traigo un pequeño video, o bueno, más bien un video diferente. Esta es solo una introducción, lo importante es lo que sigue de ella. Es para contarles que tuve la oportunidad de ir al concierto de Pokémon que hubo hace unos días aquí en Guadalajara y pues grabé algunas de las canciones, algunos de los momentos donde estaban tocando y quiero compartirlo con ustedes. Básicamente esto es nada más para que vean. El concierto fue el 21 de octubre en el Auditorio Telmex y fue llevado a cabo por la Filharmonica de Jalisco. El concierto la verdad estuvo muy bonito, pero por lo visto no iba la gente suficiente o se podría decir que no llenó. No sé en base a qué sea esto, no sé si Pokémon no es un título que pudiera llenar un concierto como este, de este tipo. O si fue en malas fechas, si estaba muy caro, desconozco el por qué no estaba lleno. La verdad es que también tuve la oportunidad de ir al de Zelda del año pasado, me parece. Y pues ese sí estaba lleno. No completamente, pero la verdad es que sí estaba lleno. Y pues sí estuvo muy diferente el ambiente, pero no deja de ser un concierto con una filharmonica. Entonces la verdad fue algo muy bonito. Este es el programa que te dan. Bueno, que nos dieron a nosotros. Por dentro aquí viene el playlist. Yo creo que se los voy a poner en la caja de información. Y de este lado está una pequeña introducción de quiénes trajeron este concierto. La directora y los productores. Y pues todo lo que tiene que ser. Bueno, pues les dejo las canciones que pude grabar. Y muchas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Now, I see a lot of you in the back, but I can't hear you. Who's running right here? Alright, here we go. 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 Let's go. Alright, here we go. Let's 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 go. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!